Buenas noches, ¿la pasas bien? Usted es un personaje La abraza ve fuerte Ah, está bien La abraza ve fuerte Yo voy a buscar a ver quién te abraza por ahí fuerte Yo te la canto y tú te abrazas Ok, para ti dice así, para todos los que están por ahí Muchachas, que somos así, nos enamoramos del que no es, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo dice Jorge? ¿Cómo dice Jorge? Lo amo a pesar de saber que no debo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida Más cuando me tiene en sus brazos me siento optimista Yo sé que me engaño comprando mentiras Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo Lucho con todo mi amor para retenernos El tiempo que paso a su lado lo paso flotando Pero quédate ahí Más cuando se pierde por días lo odio llorando Después de él regresa y yo vuelvo a amarlo No puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir sin todo No puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo No puedo cambiarnos Tu amor me hace daño Quisiera te daño Me siento perdida Y a pesar de todo Sé que no hay futuro Quisiera te daño Quisiera te daño Me mueré en mi mundo Desde la noche que no puedo vivir No puedo dejarlo Su boca me sienta Me quitarme tanto No puedo dejarlo Me asusta pensar Vivir sin tocarlo No puedo dejarlo No puedo dejarlo Se sienta a tu alma Me han olvidado Ya son muchos años De buenos o malos No puedo cambiarlo Tu amor me hace daño Quisiera te daño Me siento perdida Y a pesar de todo Lo amo 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 Gracias por ver el video.